Bienvenidos a mi edición, realmente estoy muy emocionada porque si como dice en el video va a haber sorteo y no es uno sino dos, lo primero va a ser una crybox y lo otro es un hookup rock de selección Bueno, quiero comentarles que estoy muy muy emocionada porque es en nuestro primer sorteo, es un detalle que les quiero hacer porque no se como agradecerles porque siguen comentando, compartiendo los videos, mando like, es mucho mucho la emoción y les quiero agradecer de esta manera Así que bueno, voy a empezar a explicar lo que es una kawaii box y un hookup rock, ya que muchas personas no saben de que trata ese tipo de cosas Bueno, lo primero, una kawaii box es una caja así bien linda, kawaii, donde vienen cosas pues kawaii, ya sean plumas, botones, dulces, a veces peluches, o sea, vienen de todo, todo, todo tipo kawaii Y bueno, en mis pantallas están apareciendo las imágenes donde son cosas kawaii que normalmente dan en ese tipo de cajas Este sorteo se va a hacer a través de Instagram, ahí como quiera, en la descripción les voy a dejar todas las bases, no se preocupen por eso Y bueno, también quería agradecerles porque la familia poco a poco sigue creciendo Ayer tenía 30 suscriptores y hoy tengo 40 y tantos Me recuerdo cuando hice mi primer video y créeme que es mucho la emoción Y bueno, para continuar, lo segundo es un Funko Pop Y bueno, normalmente estos Funko Pop son así, bonitos cabezoncitos, como si no aparecen en pantalla Y este se va a hacer a través de YouTube Y bueno, como dije, va a ser a su elección, el ganador me va a tener que decir Que personaje, de que anime, de que película quiere este Funko Pop Yo me encargaré de buscarlo, comprarlo y yo seré la que les voy a enviar Y les estará yendo directamente a su casita Así que también, por favor, inviten a sus amigos que les gustan este tipo de cosas Van a ser unos detalles súper lindos, yo lo sé Así que los invito a que inviten a otras personas A que se suscriban, a que comenten A que den like a los videos Y si te interesa este sorteo, vamos, suscríbete Comenta, dale like Créanme que esto va a estar súper, súper, súper genial Muy, muy padre Así que bueno, sin más preámbulos, de todo corazón, gracias Y bueno, espero que muchos se quieran suscribir a este canal Porque realmente, sé que los videos no son de calidad Pero créanme que me esfuerzo muchísimo por darles lo mejor Busco acá información, acá el otro Sé que he estado también muy inactiva por mis estudios Pero créanme que voy a estarles haciendo videos Así de dentro de dos semanas, de tres semanas Realmente a lo mejor otra semana Así que bueno, no se preocupen por eso Voy a estarles como quiera subiendo información a mi Instagram Ahí es donde normalmente estoy más activa Si me quieren enviar un mensaje de un edit Lo pueden hacer por ahí O también por aquí por el canal, en los comentarios Ya saben, estoy a mi disposición Y sin más preámbulos, les quiero agradecer Y bueno, pues muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!